Hola espectadores, ¿alguna vez has notado un cambio de repentino de cuerpo, pero lo has encongido de hombros? Sabes que los cambios corporales son los mejores indicadores de programas de salud. Pueden ser un signo advertencia de cualquier enfermedad. Hoy hemos decidido contarte sobre 9 cambios en el cuerpo que necesitan tu atención. Por lo tanto, sigue viendo el video y no te olvides de suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir emocionantes videos de salud como este todos los días. 1. Labios pálidos con un contorno brillante. Si notas que el borde rojo del labio inferior se hincha y hay pequeñas burbujas que aparecen en él, 2. Es posible que desee limitar tu exposición al sol y usa un buen protectador solar. Esto podría ser causado por la sensibilidad a los radios UV. 3. Si la parte media del labio tiene los mismos síntomas, podría deberse a la neurosis vegetativa. 4. El tratamiento antiinflamatorio podría ayudar en este caso. 5. Si todo el labio está gravemente hinchado y el enrojecimiento y suan indica que puede ser causado por una reacción alérgica, presta más atención a tus comésticos y pasta de dientes y visita a un alergólogo. 2. Cambios en la forma y en color de las uñas. 3. Distrofía de las uñas. 4. Cualquier cambio de color o estructura de la uña es una señal arlamante. 5. Las uñas blancas muy pálidas y quebradizas pueden ser un signo de anemia y falta de hierro en el cuerpo. 6. Las uñas amarillas pueden indicar trastorno del líado y del tracto gástrico o una infección fungica y en raras ocasiones indica tiroides o diabetes. 7. Manchas blancas y rayas indican una falta de zinc, cobre y yodo y las uñas pueden volverse muy quebradizas cuando se enfrentan a la falta de vitaminas, cancillo, hierro y beta-caroteno en el cuerpo. 7. Aunque las uñas indican problemas de salud subyacentes, 7. A veces moverse las uñas y el aseo inadecuado también conducen a distrofía de uñas. 8. Así que mejor ten cuidado cada vez que tus uñas lleguen a tu boca. 9. ¿Estás disfrutando de esta lista hasta ahora? Bueno, este próximo punto seguramente te sorprenderá. 9. Pérdida de cejas. Las cejas son preciosas para nosotros, pero al igual que en cuero cabelludo, las cejas también sufren la caída de cabello. La caída periódica de vello de cejas es bastante normal, pero si notas una pérdida excesiva de cabello, así como la aparición de manchas canvas o incluso una desaparición completa de las cejas, póngate en contacto con un médico inmediatamente. Se puede conectar a un nivel excesivo o un insuficiente de activa tiroidea. También está vinculado a la lepra y la psoriasis. 4. Manchas blancas en los dientes. Los parches blancos en los dientes no son solo un signo de mala higiene dental. A veces las razones están puramente relacionadas con la salud y ninguna cantidad de hilo dental o cepillado los arreglará a menos que aborde la causa. Una causa común de manchas blancas en los dientes es la fluorosis dental. La fluorosis leve no es dañina, siendo su único efecto manchas blancas visibles en los dientes, pero la fluorosis leve conduce a caries dental, decoloración del esmante y eventual pérdida. Otras causas de manchas blancas en los dientes incluyen mala higiene dental y consumo excesivo de alimentos antos ácidos y azucarados. 5. Pérdida de cabello. En promedio, una persona derrama alrededor de 100 veloz por día. Sin embargo, si notas cantidades más grandes de lo normal, será mejor que consultes a un médico porque hay un montón de enfermedades que pueden estar escondidas dentro de este síntoma. Estos pueden consistir en trastornos antolmunes, infecciones de la piel, trastornos tiroideos, etc. La diferencia de biotina y vitamina E también se ha reaccionado con esto, así que la próxima vez que no te hebras de pelo en tu almohada, no solo cambia tu shampoo, profundiza en el problema. 6. Labios secos o criatados. Nuestros labios no tienen glándulas de sudor o aceite, por lo que es natural que estén secos durante el clima frío. Pero si tienes los labios riedados secos durante todo el año, puede haber un problema de salud. Si los labios están secos y se despegan las escamas de la piel, lo más probable es que tengas alergia. Presta mucha atención a los comésticos que utiliza, así como a los productos de higiene vulcal, los alimentos que comes e incluso los medicamentos. Las grietas en las esquinas de la boca pueden deberse a la falta de las vitaminas A, B y E. Si notas un cerras en los labios o una textura abuntada, o labios inusualmente oscuros de color rosa o rojo, es posible que estés sufriendo de queilitis. 7. Enrojecimiento repentino de la piel sin ninguna razón aparente. El enrojecimiento repentino de la piel puede ser un síntoma temprano de algunos problemas subyacentes como eczema alérgico, alergia a los medicamentos o rosácea. Otras razones pueden ser dematitis de contacto o quemaduras químicas. Por lo general, enrojecer la piel por sí sola no es un signo alarmante, pero si va acompañada de irritación, urticaría, erupciones cutáneas o dolor, no deberías tomarlo a la ligera. 8. Deformidades de los pies. Las deformidades de los pies a veces pueden ser indicativas del pie en plano y son las mujeres las que son más vulnerables a ella. La razón de esto se debe a que el uso de tacones altos hace que se lleve a cabo una distribución desigual de la carga, poniendo la mayor carga en el área del arco transversal. Cuando este arco no es capaz de soportar tan carga, el pie se vuelve desagradable, doloroso, tirado de sensaciones que indican el comienzo de una deformación. 9. Pien seca. Es normal experimentar sequedad de la piel durante un clima frío. Este tipo de sequedad inducida por un clima se puede combatir con un buen humectante de la piel y una mayor ingesta de agua. Si las soluciones mencionadas anteriormente no te ayudan, será mejor que visites a un dermatólogo, porque la piel seca también es uno de los signos comunes de diabetes e hipotiroidismo. ¿Has notado algunos de estos signos tú mismo? Háganoslo saber en los comentarios abajo. Nos encantaría saber de ti. ¡Gracias!